¿Qué es la idea de la política pública? Y que, bueno, para que podamos valorar eso en su justa dimensión y voy a poner como ejemplo nuestra cátedra, la cátedra que lleva mi nombre, es cátedra, ¿se llama así? ¿Cómo se llama? Cátedra, Marcelo Alagarde y de los Ríos, así nada más. A mí me hubiera gustado que dijera feminista, pero no sé por qué quedó sin el apellido. Es la primera vez que me atrevo a mencionarlo. Pero bueno, una busca en el espacio correcto para lanzar la primera duda correcta. Les voy a explicar qué es esta cátedra. Es una reunión arbitraria, absolutamente arbitraria, que un grupo de colegas, compañeras, amigas mías, amigo mío, hicieron en Ciudad Juárez, México, para crear una especie de espacio para estudiar, ir en torno a lo que yo estaba trabajando o lo que yo trabajo, como he sido maestra de muchas de ellas y de algunos de ellos, bueno, pues, era la idea como de estar cerca de su maestra y del pensamiento de su maestra. Yo acepté el reto, que es fuerte, ir por el mundo cargando una lápida que se llama cátedra, Marcelo Alagarde, es fuerte, porque una tiene que tener la fuerza personal para sostener esas cosas que crea o que crean otros en torno a una misma. No es la primera vez que me pasa, me ha sucedido otras veces, por eso lo digo. Entonces, requiere la fuerza y midiendo todo eso, yo acepté y dije, órale, como decimos en México, nos la echamos. Y estuve dispuesta con muchísimo gusto, me asombró, bueno, me sentí muy conmovida y muy enfermecida como profesora por este asunto y acepté. Entonces, hicimos, no sé si fue la primera reunión ya, pero la primera cátedra se hizo en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad emblemática conocida en todo el mundo por el feminicidio y por los feminicidios concretos de cientos, también miles de mujeres en esa región de México, que es una región fronteriza, que es una región limítrofe con Estados Unidos, y presenta unas condiciones de terrible deterioro social y económico que ponen a la mayor parte de la gente en situación de riesgo, y obviamente a las mujeres en doble situación de riesgo. Es una zona de migraciones, es una zona de tráfico de personas, es una zona de tráfico de armas, es una zona de tráfico y lavado de dinero, o sea, es una zona de ilegalidad. Eso es lo que puede definir ese contexto social y económico que genera la vulnerabilidad riesgosa de ciertos sujetos sociales como somos las mujeres. Una puede entrar a Juárez siendo una mujer empoderada, ¿no? ¿Crochi? ¿Empoderada? ¿Cómo harías empoderada? Así, así, ¿no? Y en el momento en que entra a esa zona, adquiere el mismo nivel de desempoderamiento de las mujeres en la región. Y eso es importante saberlo, no solo pasa en Juárez, pasa en cualquier lugar del mundo, donde territorialmente se pueda fijar un nivel de desigualdad mayor de las mujeres. En el caso de Juárez, así ha sido. Y, bueno, es emblemático, decía yo, por, se ha dado a conocer en el mundo por el drama terrible, el horror que nos ha ocasionado el feminicidio. Pero también quiero decir que Juárez, para mí, como investigadora antropóloga feminista, Juárez se significa por ser una zona de enorme esfuerzo de algunos grupos pequeños de mujeres de apoyo a mujeres víctimas de la violencia que han elaborado propuestas, que han estado presentes, que han exigido justicia. O sea, que lo notable de Juárez, además del feminicidio, obviamente, es la respuesta civil al feminicidio. La gente se cansa. Hay periodos de mayor actividad de las organizaciones, periodos de menor actividad, de fatiga, de tener que poner un alto y salir del movimiento reivindicativo. Todo eso ha pasado en Juárez. Yo he visto crecer a niñas y niños, nietos de algunas de las mamás, de las mujeres víctimas del feminicidio, y ahora son unos jóvenes que siguen escuchando a su abuela decir cómo asesinaron a su mamá. O sea, eso no ha cambiado. No ha cambiado y en algunos casos, ha habido la búsqueda de justicia por los medios legales, por los medios judiciales. También he visto crecer a niñas del desamparo y convertirse en abogadas. Muchas son abogadas y me parece encomiable que quieran ser abogadas para poder resolver este problema. Pero bueno, el tema es que siempre pensé, cuando lo veía desde lejos, desde mi ciudad, la Ciudad de México, que lógicamente me parecía que en México teníamos la capacidad como para enfrentar el problema. Teníamos la capacidad de instalar el pensum, por ejemplo, en las universidades de personas expertas en democracia, en violencia, en derechos humanos, que había ya un tiempo de comisiones de derechos humanos en el país. O sea, una serie de indicadores que me hacían prever que era posible que si había un terrible mal en México, también había la capacidad de enfrentamiento correctamente. Y ahí estaban las organizaciones civiles también, como parte de lo que yo creo que es un capital muy importante, civil de la sociedad, para enfrentar cualquier contingencia. El asunto es que no ha sucedido del todo como yo lo predí, pero sí hubo, como siempre, la movilización activa de grupos, de movimientos, la exigencia de las autoridades, de cierta agenda. O sea, se fue conformando una conciencia crítica de los movimientos que construyeron en Juárez. Al principio no eran feministas, quiero decirlo. Eran gente que se condolía de las mujeres víctimas de la violencia, casi caritativamente. No eran feministas. Después llegó el feminismo. Y llegó el feminismo en la voz, como se pudo, de algunas colegas y compañeras. Y, bueno, en Juárez y en otras ciudades de la frontera proliferan organizaciones civiles que activan, que actúan, que tratan de incidir. No es una tierra despojada de ese tipo de actividad política. Quiero decirlo. Porque a veces se piensa que para que en Juárez pudiera haber sucedido lo que sucedió con la gran cantidad de feminicidios cometidos ahí, pues es que es una tierra abandonada y que no tiene nada. Efectivamente, las viviendas, la mayoría de las viviendas abandonadas en Juárez han sido abandonadas por miedo, por temor, por amenazas de secuestro, de desaparición, por ponatos de violencia en las propiedades, en fin. O sea, tenemos ahí muchos fenómenos complejos. Mucha gente interpretaba el feminicidio ligado a las maquiladoras. ¿Se acuerdan cuando al principio solo se dirían las maquiladoras? Como la fuente de mujeres típicas, estereotípicas, digamos, para el cometimiento de los homicidios crueles y terribles de mujeres. Pero esa era la única causa. Así lo explicaban muchos. La causa son las maquilas. Y las maquilas han desagregado a las mujeres de la comunidad, se enuncien de mujeres sin nabaigo, ¿no? Y por lo tanto, pues, quedan en un riesgo enorme. Son migrantes que no tienen comunidad, que no tienen familia, que no tienen, pero tienen a veces hijos, a veces responsabilidades familiares y trabajan en condiciones de mucha explotación y además de mucho riesgo. Bueno, luego estaban los camiones. Es decir, los camiones que van a las zonas donde viven las mujeres, que además ya hemos recorrido algunas veces, entonces ahí estaba el problema. Los camioneros eran los que violentaban a las mujeres. Bueno, se creó, me acuerdo, había un grupo que eran las abejas, las avispas, las hormigas. Las hormigas. Las hormigas, perdón. En México, es que también hay unas abejas que van a Chiapas. Estas eran las hormigas que crearon un transporte civil interno de unas mujeres, yo creí que eran como monjitas, eran monjitas que daban servicio en los barrios de las obreras, para que no salieran en condiciones de peligro. Bueno, en Juárez ha habido todo y lo demás. Gran creatividad social y también poca creatividad social. Poca creatividad gubernamental, da vergüenza, da vergüenza lo que pasa en Juárez desde el punto de vista del gobierno. Si se sometiera a un test de democracia contemporánea, de gobernanza democrática al gobierno de Juárez, reprobaba el de Ciudad Juárez, que es el municipio, el del estado de Chihuahua, que es la entidad relativa, como para España sería como la economía, que es Chihuahua, ambos gobiernos reprobados, entre otras cosas, por negar el problema. Lo que han hecho las autoridades, por lo menos cuando se les ha increpado en ciertos momentos álgidos, ha sido negar el problema. Ni son tantas, siempre escatiman el número de mujeres victimadas, y el movimiento civil siempre contesta que son más. Es así. De Tim Marín, o sea, el gobierno contesta que no, y la sociedad civil contesta que se quedaron cortos. O sea, el tema es muy dramático, sobre todo porque ha habido una gran obstaculización por parte de los gobiernos locales y de muchos otros intereses civiles, como para diseñar una política integral para enfrentar esta violencia. Para las gentes que somos del movimiento, de los movimientos feministas y civiles, casi es del rigor hablar de una política integral para enfrentar este problema. Sí, pero cuando se trata de diseñar eso con las autoridades, no se llega a ninguna parte. Empiezan a discutir que por qué integran, que a ellos qué les toca, que a ellos no les toca andar cuidando a las mujeres, que ya son bastante grandecitas, como parece con los más. O sea, uno puede escuchar las cosas más terribles dichas por el procurador de justicia del Estado de Chihuahua, o por el fiscal, o por la fiscal. Tuvimos una fiscal, ¿se acuerdan de una señora fiscal terrible? Que me acuerdo que decía que las mamás cuidaban a sus hijas. O sea, cuando tenía una lista de mujeres asesinadas y sin ninguna respuesta a las denuncias. Entonces, en Ciudad Juárez se da el oprobio, se da la ausencia del Estado democrático de derecho y sobre esas condiciones de ilegalidad se desarrolla una violencia creciente contra las mujeres y las niñas. Si no hubiera esa situación, no habría feminicidio. Lo digo, lo juro y lo puedo probar. O sea, si no hay impunidad, si no hay tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas, no se produce el feminicidio, como pasa en la mayor parte de los lugares que ostentan su calificación de democrática. Cualquier país, región del mundo que se asuma democrática no tendrá feminicidio en su territorio. Y eso es también parte de lo que hemos descubierto allí y estudiado allí. Y quería decir que, bueno, que Juárez está en nuestro corazón. Yo no soy de Juárez de ninguna forma. Soy de la Ciudad de México. No tengo ese compromiso por ser de la región, sino tengo ese compromiso por ser feminista. Y, bueno, pues, porque llegó a ser intolerante y terrible, y es intolerante y terrible el feminicidio en México. No solo en Juárez, yo quisiera subrayar el tema. Muchas veces se cree que solo es en Juárez. El feminicidio está instalado, por lo menos, en 10 ciudades problema del país. Entonces, 10 ciudades tienen foco rojo en torno al feminicidio. Y después descubrimos que una de las ciudades o entidades que no tiene alto feminicidio, ¡ah, oh, qué bonito lugar! Yo dije, vamos a cambiarnos a vivir ahí, ¿no? Porque no hay feminicidio. Sí, pero luego descubrimos que había una alta tasa de suicidio. Por ejemplo, en Campeche, que es un estado del sudeste del país, y en Yucatán, donde está la más baja tasa de feminicidio en el país, pero tiene la más alta tasa de suicidio de mujeres en el país. O sea, que fuimos ampliando nuestra perspectiva teórica, eso es lo que quiero que comprendan. Cuando una se lanza a investigar estas cosas, se lanza con los conocimientos generados que ya circulan. Y una se apropia de estos conocimientos. Por eso, lo primero que hacemos en investigación es un estado del arte, así le llamamos. Es un estado del arte para saber que en dónde está la disciplina, o dónde está la multidisciplina en torno a un problema, y dónde y cómo vamos a hacer una epistemología que corresponda con la problemática que nos proponemos de velar. Y eso es lo que fuimos haciendo en Juárez. Bueno, por muchas historias que ya no contaré aquí, yo fui a la Cámara de Diputados, precisamente para entrarle al tema de Juárez. Yo no fui a otra cosa. Fui, además, incluso como lo anunciaba el movimiento, que entonces lo que querían era que se tipificara el delito de feminicidio, porque la vez anterior que fui a Juárez, hice una conferencia en la que dije, ya sé lo que pasa aquí. Y lo que pasa aquí se llama feminicidio. Y eso lo aprendí de dos investigadoras gringas maravillosas, Diana Russell y G. Rackford, que publicaron un libro en inglés que se llamaba The Politics of Women's Killing. Y yo lo vi y quedé desmayada automáticamente, no salí de mi casa en tres días. Lo he estudiado ahora mucho más. Y encontré allí estudios sobre feminicidio en otros países del mundo. No solo en Juárez, en Israel, en Australia, en Estados Unidos. Y eran investigaciones locales hechas por investigadoras locales. No eran grandes proyectos, sino investigaciones específicas sobre lo que ya llamaban ellas penicidio. Y entonces, bueno, pues, como me invitaron a que dijera ¿Por qué los hombres matan a las mujeres en Ciudad Acuario? Fui con Diana Mupovich, con Alma Mupovich, que ya murió, por cierto. Y entonces traté de responder a esta pregunta. Y no es que los hombres maten a las mujeres todas, ni los hombres todos matan a las mujeres todas, sino que algunos matan a algunas mujeres. Las ecuaciones que tenemos que despejar es quiénes son esos algunos hombres que matan a qué algunas mujeres. O sea, en qué condiciones, en qué situación, con qué posición de género, clase, etnia, en legalidad, territorialidad, arraigo, en fin. Todo eso. Tenemos que saber eso. Porque si no, no vamos a entender nada. Si vamos a creer que cualquier hombre se va a lanzar y va a matar a la primera mujer que pase por ahí, estamos muy equivocados. La mayor parte de los hombres no asesinan a mujeres. Es más, el 99.9% de los hombres no asesinan a mujeres. Y el otro porcentaje tenemos que identificarlo antes de que lo hagan, para poder prevenir, o si ya ha cometido el homicidio, el feminicidio, bueno, atender a las víctimas de feminicidio, y luego de lleno entrar al tema de la sanción y de la terminación de esta impunidad tan grande que hay en nuestro país, en México. El tema de la impunidad ha sido clave para la definición de la violencia feminicida y del feminicidio. Yo sostengo que hay esa violencia porque hay impunidad. Hay impunidad por parte del Estado. El Estado tampoco es de una pieza. Y entonces hay que decir de ciertas instituciones del Estado. Y hay que saber qué instituciones del Estado son las que son impunes frente a esta violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Todo eso ha ido sucediendo en Juárez. Y muchas cosas más. En Juárez ha habido encuentros binacionales de arte, ha habido teatro, maroma y circo de parte de jóvenes que ustedes los convocan. Estoy aquí dirigiendo a mis colegas de Juárez que han hecho con tanta creatividad una política para convocar a los jóvenes a otra cosa, a hablarles de otra cosa que no sea el feminicidio. O sea, ellos no tienen por qué estar acosados por el feminicidio. Tienen que tener alternativas de cine club, de danza, de poesía, de otras cosas. De estudio, de trabajo, de empleo. Y desde luego hacer algo de mucha mayor profundidad que pretender que con castigar a dos que tres feminicidas se va a resolver el problema. No es así. El problema tiene causas estructurales. En México, en Brasil, en Uruguay, en España, en Israel, en todos los países del mundo contemporáneo donde hay feminicidio, hay causas estructurales de este feminicidio. Para empezar, como dice la Convención Belém do Pará, y lo digo para quienes les gusta consultar por internet, consulten, Convención Belém do Pará, una convención interesantísima que se llevó a cabo en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, y que trató el tema de la violencia contra las mujeres en las Américas. Esa fue la agenda de ese encuentro extraordinario en que además se reunieron feministas que ya llevaban muchos años trabajando desde el derecho, desde la salud, desde la antropología, la filosofía, está la política, desde luego, trabajando el tema de la violencia. Hicieron una convención riquísima y ustedes deberían ojalá lo hagan, de invitar a alguna de las redactoras de la Convención Belém do Pará, que están vivas, por ejemplo, Evangelina Prince está viva y ella es parte de la redacción de Belém do Pará y otras amigas nuestras, que les cuenten cómo se debate el tema de si es justo o injusto tratar la violencia contra las mujeres. Y hay todo tipo de argumentos, desde que matan a más hombres que mujeres, ¿por qué nos ocupamos solo de las mujeres y las niñas? Hasta las mujeres se lo merecen. Algo habrán hecho que despertaron en los hombres sus instintos hostiles, agresivos y sexuales. O sea, todo tipo de ideologías champurradas que conforman el sentido común, el más común de los sentidos. Y que dan explicación, que no es explicación, a uno de los fenómenos más complejos del cambio de siglo, que es esa violencia reiterada contra las mujeres y las niñas. y me encanta el tema Ana de Miguel, en sociedades que supuestamente reconocen la igualdad. Voy a decirlo suave, reconocen la igualdad. No quiere decir que sean igualitaristas ya, pero ahí van, se van a tardar un poco a este ritmo, pero ahí van. Y esta condición de igualdad se vuelve un velo, un velo, y ya no nos permite ver la realidad. Belén Dópará consideró que la causa estructural de la violencia de género contra las mujeres y las niñas es la desigualdad de género más las múltiples desigualdades de las otras condiciones de las mujeres susodichas. Susodichas son, digamos, que estamos hablando de mujeres pobres, pues le añadimos la pobreza y estamos hablando de mujeres con enfermedades de transmisión sexual posiblemente mortales, le añadimos esas enfermedades. O sea, que en el tema de género las desigualdades se potencian unas a otras. Y eso es una clave para entender por qué y qué mujeres son las que están en mayor riesgo. Yo no quiero ser exagerada, nunca lo sería, ¿verdad, Rochín? Nada. Pero sí me parece que nosotros identificamos el problema, nosotros, digo, las feministas del mundo, identificamos el problema de la violencia, sus causas y con las metodologías que hemos ido creando, sobre todo una epistemología para entender el fenómeno, podemos decir dónde se va a producir un incremento de la violencia feminicida. Sí contamos con ciertos datos que no son muy complicados de tener, pero si tenemos, por ejemplo, los datos de analfabetismo, de exclusión social, de enfermedades contraídas, etcétera, de desnutrición, y una serie de datos o otros datos, por ejemplo, el conservadurismo del ámbito familiar, el conservadurismo de la comunidad, comunidades muy reaccionarias y conservadoras, tenemos el caldo de cultivo para las triples morales, para las prohibiciones extremas a los jóvenes y las jóvenes se van a brincar las tapias, se van a brincar las tapias, porque además son convocadas por una cultura Barbie a que se conviertan en Barbies vivientes. Fíjense nomás, en qué jaloneo ideológico crecen las jóvenes o las escuinclas, decimos en México a las chavitas de 11, 12, 13 años, que crecen jalonadas entre estereotipos sexuales, sensuales, eróticos de género tipo Barbie, y eso es ser muy de la modernidad, y o además estereotipos de cumplir con la doble moral, cumplir con la moral y por lo tanto tener doble moral, pero en algún momento la cuerda se rompe y las chapas, las chavas se escapan y las chavas se van, o las chavas se van al botellón para poner un poco en España, en México se van a echar unos tequilas, supongo, no sé yo, no he estado en eso, pero creo que su sí sí, porque ella nos puede contar. Entonces, es así de contradictorio, o sea, se revelan porque son modernas, porque han ido a la escuela, porque les han dicho tú tienes nombre y capacidad de decidir, y al mismo tiempo no puedes, no tienes, el aborto es pecado, el embarazo, fuera del matrimonio es una deshonra para la familia y el clano, la comunidad, todo eso está tensando la vida de las mujeres. Y luego, las utopías terribles en las que crecen las chavas centroamericanas, mexicanas, bolivianas, dominicanas, las que se vienen para acá, o las que se van a través de México a Estados Unidos, al sueño americano, al sueño europeo, ¿qué les diré? Al sueño español, todo bien, al sueño español y luego terminan en España cuidando ancianas y ancianos, haciendo trabajo doméstico en negro y no teniendo un reconocimiento para las aspiraciones que se desarrollaron en muchas de ellas. Un sistema escolar que las expulsa, expulsa a cualquier estudiante, un sistema autoritario en que no hay libertad de pensamiento, aunque se diga que hay. O sea, todo, todo confluye a mucha, mucha tensión sobre la vida de las jóvenes y sobre sus aspiraciones personales. Lograr ganar unos cuantos dólares, se ganan en la frontera en México, unos cuantos euros por acá, es la maravilla. Cuando se soñó con otra cosa, los programas del corazón son una historia y las historias de vida de estas chavas son otra historia. Pero una las ve tan ingenuas, tan ingenuas, cuando veo las fotos de las mamás que llevan a sus niñas retratadas y veo una de las caritas de las chavas con una ingenuidad absoluta retratadas en una pose, tres octavos volteadas al revés, y uno dice ¿qué le pasa? Pues claro, ha visto hacerlo eso a modelos en la tele, en el cine porno, en todas esas cosas que es el consumo de las jóvenes contemporáneas. Espero que hablemos de ese tema después en las otras mesas y solo lo subrayo aquí como un tema muy importante. como si el estrellato porno fuera una aspiración y es una aspiración para miles y miles de mujeres en nuestros países, en México desde luego. Bueno, quiero decir que para cerrar porque si no me he hecho todo mi rato en Juárez, decir que aquí están compañeras que han investigado en Juárez, que han sido mis colegas queridas y entrañables y acá también y decir que ellas crearon una, fue un máster en masculinidades, ¿sí? ¿así se llamó? Pero primero fue un diplomado. Un diplomado en masculinidades y políticas públicas. Bueno, ya no voy a contar desde eso que les cuente las autoras, ya las voy a poner. Nada más decir que Juárez, además de ser fuente de muchos insomnios, de una gran calvicie de mi parte y de otras compañeras, fue la inspiración maravillosa para crear más que un tipo penal de feminicidio, también lo hicimos, una ley, una ley específica para enfrentar cinco tipos y cinco modalidades de violencia. La ley de España solo tiene una modalidad de violencia, es la pareja, o sea, no le entraron a más violencias contra las mujeres y las niñas. Y quiero decir que nosotros así porque le decimos después, simplemente nos dimos cuenta, claro, como haces investigación jurídica, pues para aprovechar lo que ya hay hecho, pero faltaba que se llamaba violencia de género a la violencia de pareja y realmente la violencia de género abarca todas las relaciones de las mujeres en lo personal, en lo privado, en lo público y no solamente las de pareja. Son de género porque las observamos a través de la perspectiva de la dominación de género masculina. Por eso se llaman de género, porque estamos teniendo una perspectiva de análisis político, esa es la clave. y bueno, hicieron las compañeras idearon hacer la cátedra que lleva mi nombre, yo soy una colega como todas las demás, aquí hay muchas compañeras, habemos muchas, que nos hemos estudiado unas a otras, nos hemos citado, hemos sido fuente de inspiración, hemos coincidido en enfoques trasatlánticamente y ha sido eso formidable, no quiere decir que haya lo que pensemos idéntico, cada quien piensa lo que quiere y puede, pero sí quiere decir que sintonizamos en la predominancia de ciertos temas, de la agenda política feminista, en la perspectiva con la que abordamos la sexualidad, por ejemplo, y otros temas importantes, estos de las desigualdades de género y otras desigualdades. La cátedra entonces fue un intento de reunir a un grupo de alumnas, estudiantes, hombres y mujeres que han trabajado conmigo, sus tesis doctorales de maestría y han tomado cursos conmigo a lo largo de su vida y de la mía también, para, no sé, hacer un reconocimiento, ya lo dirán, pero yo les propuse y lo volví a hacer hoy, que mejor era investigar, hacer como una genealogía desde que nos conocimos y luego quiénes fueron conociendo a quiénes, qué temas han trabajado, cuáles han sido sus tesis, sus escritos más importantes, sus textos o videos o lo que hayan hecho y que podamos hacer esta genealogía que es más que todo de conciencia crítica, de afectos, de afectos críticos que hemos ido desarrollando cada quien al enfrentar las cosas. Después de la ley con esto voy a terminar, hemos hecho, han pasado más de diez años que hicimos la ley, en México nos pasa, bueno, guardando las distancias, un poco como en España, en que también aquí dicen que las leyes no sirven para nada, que siguen matando a las mujeres, es una obviedad que se dice por todas partes, porque no se comprende lo que es el proceso de transformación, muy bien lo dijo el rector en nuestra reunión de la mañana, es una transformación de mentalidades, y es una transformación cultural, lo hemos dicho todas, pero no solo, es un conjunto de transformaciones estructurales, de orden sexual del mundo, que es lo que está cambiando, y que es lo que necesitamos cambiar, de un orden laboral muy injusto, sobre todo con las mujeres, que cargamos con la mayor parte del trabajo en el mundo entero, y además con las condiciones más desfavorables para el trabajo, con una gran brecha salarial y de organización en relación con los hombres, pero además los hombres no realizan el trabajo doméstico, en su mayoría, que realizamos las mujeres, o el trabajo de cuidado, que hacemos del cuidado de bebés, de niñas, niños, de personas enfermas, de personas moribundas, de personas que requieren nuestro auxilio, nuestro apoyo, y eso lo hacemos las mujeres, la mayor parte de los hombres ya no estaban ahí, para contarlo, dicen que se mueren antes, para no tener que ocuparse de esas cosas, será cierto, no, lo puedo creer, bueno, el asunto es muy complejo, quiero decir que nos hemos identificado en muchos temas, hoy comentaba con Ana de Miguel, después de haber aprobado la ley para enfrentar la violencia contra mujeres y niñas, que bien dice Rochi, fíjense que bonito se llama la ley mexicana, se llama, si quieren apunten, las espero a que apunten, ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, vale no es, o ya cayó el 20, si, entendieron, o se las repito, se vale repetir, aquí no importa, ley general, porque no es una ley federal, México es una federación, entonces imagínense la bronca para legislar en México, una ley como esta, que tiene que estar en todo el territorio, tiene que tener una ley local, a fuerza, si no, no se puede aplicar, tres años nos tardamos en todo el país, en hacer 32 leyes locales, ahí negociando con fuerzas políticas de cada congreso, de cada estado, en unos estados había más progresistas, en otros conservadores, bueno, una cosa terrorífica, nos tardamos tres años en que los machos aceptaran que las mujeres teníamos derecho a una vida libre de violencia y votaran acorde o se fueran a hacer pipí como acostumbran algunos, y se van a hacer pipí porque son tus compañeros, o sea, no se pueden quedar y votar en contra tuya, tampoco, y luego, después de hacer esa ley, hicimos el tipo penal para el código penal federal, ese código solo aplica en instalaciones federales, o sea, donde están los cuarteles del ejército, donde están los aeropuertos, en las líneas fronterizas, o sea, era más bien como ejemplar para lograr que todo el país se entendiera que había que hacer un código penal local que contemplara al feminicidio como lo entendíamos nosotras, donde se nos ocurrió, hay treinta y dos definiciones diferentes de feminicidio en México, cada quien, claro, porque creen que cualquiera se lo suelta de su propia inspiración, y yo se lo estoy contando para que entiendan la cantidad de estudios, investigaciones, presupuesto gastado, formación en nosotras para entender qué es lo que íbamos a licitlar y cómo, y no teníamos ni idea de procedimientos jurídicos, y tuvimos que aprender procedimientos jurídicos, y luego judiciales, y luego constitucionales, todo eso aprendimos, fui a Guatemala, no se te va a olvidar porque también en Guatemala me lo están dando libre estando para hacer la ley, pero luego la hicieron de feminicidio, ustedes como quieran y puedan, pero el tema fue, ¿qué iba a contar? La ley de Guatemala, la ley de ustedes, ¿qué? El nombre completo de Nuez, ¿qué? ¿quedaste en qué ley general? Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero, pero, Así se llama, ley general de acceso, es que tú dijiste que nos vio hacer repetir para que nos quieran, eso era lo que iba a decir de nuevo, ley general de acceso a una vida libre de violencia, voy a explicar el tercer concepto que es acceso, esta es una categoría de los teóricos del desarrollo humano sustentable, yo se la robé a Amartya Sen, lo juro, y a su socio previo, Mahbub Ulhaak, que es el primero que yo leí, y luego ya se la robé de nuevo a Marta Nussbaum, premio, príncipe de Asturias, que es una extraordinaria feminista que trabaja el desarrollo y la teoría feminista, y bueno, esta categoría acceso, bueno, es toda una categoría teórica importante, porque a veces aprobamos los derechos, pero no decimos cómo se accede a esos derechos, la ley que hicimos en México, en cada capítulo dice cómo se accede a los derechos que ahí te visten, para que sea eso accesible, una vida libre de violencia a las mujeres. Entonces, todo un tratado importante que rompe la idea del derecho de un solo sujeto, por ahí nos atacaron mucho, un sujeto supuestamente neutro, nosotras adujimos que era anglocéntrico y que no se valía y en fin, muchas cosas más. Bueno, solo voy a terminar, porque aquí me pusiste 45 minutos. No, ¿qué es 45? 15. 15. Escribe muy grande. No, ya voy a terminar. Iba a decir otra cosa, acá hay una ponencia escrita que me puse tres días sin dormir y todo para escribirla, pero no puedo leer, no puedo. Entonces, la otra cosa que hicimos, que la quiero trasladar a ustedes para entender cuáles son los productos que elaboramos cuando ejercemos nuestras profesiones y nuestras carreras y nos comprometemos con ciertos problemas para tratar de encontrar solución. Bueno, el otro campo de problemáticas estuvo ya desde la Ley General de Acceso en encontrar cómo se protege el derecho a una vida libre de violencia. Porque, claro, los señores del siglo XIX estaban encantados con corregirnos toda la ley y ponerle que era la protección del Estado a las mujeres. Les dijimos, oigan, pero si en el siglo XIX se quitó eso con los indígenas, ahora van a meter a las mujeres en lugar de los indígenas. No, cuando decimos ciudadanía, es ciudadanía plena. Lo que el Estado tiene que proteger son los derechos, no a las mujeres. Las mujeres somos ciudadanas y ojalá tengamos cada vez más la capacidad de acceso a oportunidades, recursos, derechos, etcétera, etcétera, y a vivir libres sin que nadie tenga que estarnos protegiendo. No aspiramos a tener protectores de por vida, ¿verdad que no? No. A ver, chavas, allá atrás, acá en medio, tampoco, a los lados, no, queremos ser libres, ¿verdad? ¿Enfrente? Sí. ¿Cuántas liberales, libertarias, libertarias. Bueno, y finalmente hicimos, y con eso terminó, otro producto, ya no fue en la legislatura en que fui legisladora federal, pero quiero decir que lo hicimos gracias a una confluencia extraordinaria entre ciencia y política. Hicimos una gran investigación en todo el país sobre violencia feminicida. Patti Castañeda, Patti Ravello, fue parte, también Susy, fuiste parte del grupo local, ya fue después, bueno, entonces no digo más, pero hicimos un equipo como de 60 investigadoras, yo digo siempre para el público, expertas en género, y violencia de género, que investigamos en todo el país, qué pasaba, porque todo el mundo nos daba lecciones, nos explica, mira, yo creo que ahí lo que pasa es que vienen unos soldados gringos, vienen, se atraviesan la frontera, van y matan a algunas mujeres y se repesan. Bueno, no, ya son muchas, o sea, tampoco podía ser solo esa la fuente, a lo mejor fue ninguna, pero no puede ser, en fin, nos daba clase por el niño, hicimos una gran investigación y demostramos las causas de la violencia, asociamos la violencia con todos los indicadores que ya les di y otros muchos más, y consideramos que si se eliminan esos, esos componentes básicos, se puede eliminar perfectamente la violencia de género, todas las violencias de género, incluyendo las violencias sexuales ligadas al llamado, llamado trabajo sexual, que nosotras llamamos explotación sexual, y se puede erradicar, la propuesta de Belén es la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, no es la disminución, es erradicación, y lo dice un organismo internacional, y nosotras nos apoyamos en lo que nos plantean, y finalmente hicimos, pero esto ya para la constitución de la Ciudad de México que mencionó Clotchi, hicimos en mi caso, además de que me tocó debatir, pues toda la constitución para mí fue una experiencia única en mi vida, ser constituyente en mi ciudad, que por primera vez en su historia va a tener, ya tiene una constitución, es una ciudad autónoma y tiene constitución, y forma parte del pacto federal, y todo lo que hay que tener para ir a la fiesta, como nos gusta a nosotros, y a mí me tocó ser la coordinadora de los derechos humanos en la constitución, en el capítulo de derechos humanos, conté nueve derechos humanos, pero en toda la constitución, conté cincuenta y derechos humanos, y fíjense, lo digo porque es muy importante saber en qué nivel se enuncian los derechos, para saber cuáles son, y cómo, cómo, cómo decirlos, cómo encontrar esos derechos, por ejemplo, el derecho a una ciudad, a una ciudad digna, el derecho a una ciudad accesible para todas las personas independientemente de su condición, el derecho a mi ciudad es un derecho humano en la constitución, pero cuando vamos a los derechos a la ciudad, lo volvemos a encontrar con el derecho a una ciudad respirable, el derecho a una ciudad en que el concreto no ocupe más del no sé cuánto del porciento de la ciudad, o sea, se va definiendo los derechos con profundidad conforme uno accede a la constitución, yo se las propongo como una lectura, que si les interesa, porque logramos ser una constitución feminista, tiene el género como perspectiva transversal, pero también las edades y también las etnias y también las clases sociales y también la diversidad sexual, y el derecho a tener diversidad de familias, a pertenecer a familias diversas. Bueno, y luego todos los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, empezando por las niñas a las que no se les conferían derechos sexuales con esa doble moral que las ha puesto en riesgo siempre y ha impedido que las niñas tengan un desarrollo sexual conforme a su edad, a sus libertades y desde luego a una vida libre de violencia. Colorín colorado, este cuento se acaba. gracias. Gracias.